...noche, dueles más que el peor dolor que se inventó, el espejo lanza dardos de reproche, hoy empieza algo que ya se terminó. Si usted fuera mujer, ¿usted perdonaría a John Alex o ya no lo volvería a perdonar? Yo creo que a ella ya le he dado varias oportunidades a John Alex, pero ya depende de ella nomás, si ella lo quiere perdonar, ya es cuestión de ella. No, ya no, porque si ya le engañó una vez, lo seguiré engañando toda la vida. ¿Porque los hombres son así o qué? Porque el hombre que engaña una vez, engaña siempre. Bueno, ella misma tiene la culpa, porque si lo perdonó por la primera y le sigo perdonando, ya olvídese, debería de dejarlo de una vez. ¿Usted cree que Jess Lee debe de perdonar a John o ya no lo debe de perdonar después de tantas que ya John Alex le ha hecho a Jess? Y yo creo que no lo debería perdonar, porque el que la hace una, la hace muchas veces. No, ya no, yo creo que se deben de separar y ya cada quien coja su camino. Es cada criterio de ella, pero yo opino que no. Ya tuvieron su relación, ha pasado tantas cosas, han sufrido entre los dos y cada quien sea feliz por su lado. Y les deseo mucha suerte a todos los dos. Si tú fueras Jess Lee, ¿tú perdonarías todo lo que ha hecho John? No. De engañarte una y otra vez. No, no perdonaría, porque los hombres no deben de ser eso. ¿Qué le dices a Jess Lee? ¿Algunas palabras para motivar a Jess? No lo perdones. Y a John, ni una mujer te va a tomar en serio por ser mujeriego. Sí, amor, sí, claro que sí, existe el perdón. Y perdonar es olvidar. No, porque una relación se basa siempre en la confianza, y ahí ya se rompió la confianza, y entonces no hay una buena relación, siempre va a haber desconfianza. ¿Qué le dices a John Alex? Que si algún día quiere tener una relación verdadera, tiene que ser fiel, si no, nadie lo va a aguantar. Quierete un poco más y aléjate de ese hombre, porque no te quiere. No, 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 no. De lo que sí que no se puede, de este lugar.